El Chiste del Sofá Mitología Amarilla Con Andrés Varga Rusca Cuentes, Cuentes Los saludo hasta donde sea, cuando sea y como sé que se encuentren Bienvenidos a El Chiste del Sofá Mitología Amarilla En su edición número 185 A Yo Calculo unos 10 episodios 15 episodios De terminar con nuestra misión Nuestra idea de hablar de las primeras nueve temporadas de Los Simpsons Y lo que significan para todos los niños de los 90 Que nos tocó ser educados por la televisión Nuestros papás y algún que otro primo o pariente Que nos tocaba vivir estas aventuras televisivas juntos En esta ocasión nos visita por tercera vez Eric Motelet a El Chiste del Sofá Esta vez para platicar de la última carcajada de Bob Patiño Que en realidad no fue ni la penúltima ni la antepenúltima En el 95 ya se esperaba que fuera de las últimas apariciones Pero no, apenas iba arrancando Lo que sí significa este episodio para Bob Patiño Es su culminación como un Lex Luthor para los habitantes de Springfield En este es donde trata de eliminar a todas las cadenas de televisión Y radio del pueblo Supongo que después de Estados Unidos Por considerarlas chafas, banales, ridículas Y de eso platicamos con Eric antes de empezar a platicar del capítulo De si nos gustaba un otro rollo antes de empezar a odiar a Dal Ramones De si nos gustó en algún momento Arjona, Manao, YouTube Y hubo un momento en el que tuvimos que cambiar ese gusto Para entrar en la onda O para poder convivir con los que entre comillas si saben De eso platicé con Eric Además de viajes alrededor del mundo Pues los dos acabamos de regresar De viajes transatlánticos Y estamos lidiando con el jet lag Aunque con muy buen humor En esta plática que están a punto de escuchar A la mitad del episodio Se van a encontrar con una cápsula de estreno En Puentes llamada Pararrayos Para que le pongan atención Y nos digan qué les parece Las producimos con mucho cariño Y estamos muy emocionados Por saber qué opinan de ellas Bueno, pues sin más que decirles Más que nos quedan muy pocos episodios Y entraremos a una nueva época del chiste del sofá Los dejo con esta conversación Con el buen Eric Motelet Sobre la última carcajada de Bob Patiño La temporada 7, el episodio 9 A mí es la primera vez que viajo a Europa O que viajé a Europa Nunca había cruzado el Atlántico Y todos me advertían sobre el jet lag Decían diferentes técnicas Como no importa qué hora llegues allá Espérate a dormir hasta la siguiente noche Para que sí te vas a sentir cansado Pero vas a lograr aguantar el desajuste Otros me decían tómate unas pastillas Para que puedas dormir durante todo el avión No logré dormir en el avión Me la pasé viendo películas Y es un fenómeno que creo No me afecta por el ritmo de trabajo Que tengo luego en madrugadas Hay por lo menos un día a la semana Que me duermo a las 3 y media 4 de la mañana Entonces estoy acostumbrado A que el otro día pues ando un poco taciturno O no reacciono a la velocidad que debería Y creo que por eso No digo que soy inmune Pero por esa razón Tal vez el jet lag no me pega tanto ¿A ti te ha tocado alguna ocasión específica De jet lag terrible? ¿Lo sufres? Bueno, sí me ha tocado La primera vez que Bueno, la única vez que he ido a Sudáfrica Estuve allá por el mundial del 2010 Y estuve allá dos meses prácticamente Entonces sí se volteó mi horario completamente ¿Te costó más trabajo cuando llegaste allá O cuando regresaste? No, no, no Cuando regresé Ahí fue el problema Porque daban las 6 de la tarde Aquí en México cuando regresé Y estaba yo cayéndome de sueño O sea, literal se me cerraban los ojos Y en las mañanas Despertaba a las 3 de la mañana Y ya estaba como búho Así con los ojos abiertos Y por más que diera vueltas Ya no pude dormir Y eso me tardó Sí unos 4 o 5 días En recuperarme ¿A cuántos mundiales ha sido, Eric? Dos en total Este es el segundo ¿Y chistes del sofá? El tercero Bueno, ahí Ya llevo más chistes en el sofá que mundiales ¿Eres más fan de los Simpsons que del fútbol? No, yo creo que el fútbol es mi primera pasión Pero este Híjole, definitivamente cuesta más dinero el fútbol que los Simpsons No, totalmente Bueno, además has tenido la oportunidad que por trabajo Pero pues igual te gastas tus pesos allá Sí, claro Sí, no, no Es carísimo, carísimo, carísimo Pues sí, toca eso Pero Qué afortunados los entusiastas del fútbol Que pueden ir a un mundial Me parece que es Es mágico Es maravilloso, la verdad Sí Porque un estreno de Star Wars Pues lo puedes ver en cualquier parte del mundo Ya a estas alturas De el partido De la vida De los estrenos cinematográficos En todos los países La inauguración del parque Pues sí es un evento Pero ahí va a estar el parque Y puedes ir en cualquier momento Claro Y siendo que el fútbol Una de las maravillas que tiene Además de que el juego Ya lo he platicado Pues a mí no me emociona tanto Pero me parece que sí es un buen retrato O ejemplo de la vida en sociedad Hay los que saben jugar muy bien Hay los que no saben jugar Eso se lo robé a Olayo ¿Has visto su documental? No lo he visto Pero sí vi el tráiler No, ¿cómo crees? ¿No has visto ilusión nacional? No, no lo he visto Debería de ser obligatorio O una sugerencia muy Este Muy aferrada Después de la eliminación De México De la selección Estamos a dos días No ¿Cuándo sucedió ayer? La eliminación sucedió El lunes 2 de julio Nosotros estamos grabando El martes 3 Para salir el miércoles 4 Correcto Es un gran documental Olayo es un gran documentarista ¿Documentalista o documentarista? Creo que he escuchado las dos opciones No sé cuál será correcto Es un gran cineasta Hace muy buenos documentales Sí Y además Un increíble locutor Pues locutor de radio Sí que fue cuando Bueno, es por lo que yo lo conocía en realidad ¿Tú entraste radioactivo O lo conociste en el podcast? En radioactivo en realidad Ah, es que eres más grande que yo ¿Cuántos años tienes? Sí, yo tengo 34 Ah, pues Es que esos cuatro años Te tocó un poco más de radioactivo Sí, totalmente Yo iba en la Ocasional Nivel medio superior Y ya solo me tocaron Dos años de radioactivo Yo considerándome entusiasta De escucharlo todos los días Ajá Y después me clavé muchísimo Con el podcast Que espero a la fecha Sigue siendo igual De gracioso Y directo El tino que tiene un layo Para burlarse Y hacer un punto Es fabuloso Sí, yo lo dejé de seguir Cuando desapareció radioactivo Y luego Este, yo no sé si Continúa en reactor Ajá Lo dejé de seguir mucho En realidad ¿Y la revista ¿Y la revista no la compraste? Ay, la revista Una que se llamaba R.I.R. Grandota No, no, no No he sido de revistas En realidad Después de eso Pues ya me dediqué un poquito más A videojuegos Este, películas Y cosas así Dejé un poquito de lado El radio Y luego sí Tuve un tema Con el radio También Pues Empecé a escuchar Pura música En realidad O sea Me subía yo al coche Y ponía En ese entonces Mi papá tenía un Este, coche Con estéreo De cassettes Entonces ponía yo Mi mixtape Que había hecho Igual grabado del radio Y así Este, pero Llegó un momento En donde No No aguantaba A los locutores Hablando, ¿sabes? O sea, es como decir Pues si quisiera buscar Alguien hablando de algo Buscaría algo De algo que me interesa No algo random Y creo que el podcast Cayó como anillo al dedo Porque precisamente Tú puedes buscar Los intereses O los que eres afín Sí, ponerle atención Digo, estoy contigo A pesar de que yo Era uno de esos locutores Que estaba en el radio Haciéndose el fresco Haciéndose el fresco Este, interrumpiendo canciones Pisando las letras Que pues es lo que a mí Incluso como locutor Me llegaba a cansar De otros Colegas O de mí mismo También me llegó a tocar Pero coincido contigo Es un fenómeno Que quién sabe Un fenómeno Y una profesión Que no sé Cómo va a evolucionar Digo, a la fecha Sigue habiendo personas Que presentan música Y es una tarea Que al igual Que pues creo que En todas las humanidades Que tienen su Su línea comercial Su línea de distribución Pues se necesita Alguien que te diga Por dónde sí Por dónde no Si te gusta esto Te recomiendo esto Eso siempre se agradece Pero el algoritmo De Spotify iTunes O incluso el de tu propio Navegador de internet Se ha convertido En un sustituto Tal vez sin la Calidez Que tendría la voz humana O la presencia De alguien a cuadro No creo que desaparezca Por eso Pero ahí es donde Tal vez el podcast Los youtubers Pues han ganado Todo el terreno Sí Y bueno Y es un arma De doble filo Porque te pueden Mantener por la línea De las cosas Que te gustan Pero a la vez Dejas de Conocer muchas otras cosas Que son nuevas Y ya que estamos hablando De la evolución De los medios O los conductores Y la recomendación Pues toca línea Con lo que hace Bob Patiño O lo que intenta Hacer Bob Patiño En este capítulo Porque en el 95 No existía La idea de un YouTube Si acaso habían Pues ya algunas series Libros y películas Que hablaban sobre Todos teniendo Su propio canal Sobre Incluso los Simpsons Tienen otro capítulo Muy bonito En el que Lisa Inspira a todo el pueblo A que tenga Su propio periódico Pero de ninguna manera En el 95 Veíamos posible Lo que 23 años después Es la máxima autoridad En medios Y comunicación En el mundo Que son Niños muy populares Niños y niñas Muy populares Que llegan a tener Los mismos presupuestos Si bien no para Sus producciones Si para sus viajes Y si para sus coberturas Y pues ellos son Los que dominan Esa parte del mundo Bob Patiño acá Estaba desencantado Igual que a todos Nos pasó Creo que por la adolescencia Yo si tuve muy claro El momento en el que Renuncié a la televisión A pesar de que Me crió junto a mi papá Y mi mamá Durante mucho tiempo Y si tuve un momento Bob Patiño En el que dije Esto está lleno de cosas banales Sobre todo cuando Empecé a escuchar a Olayo La verdad Si uno se vuelve reaccionario Pues si Fíjate Las recomendaciones De lecturas El tipo de comunicación Lenguaje y vibra De algo que hoy en día Pues también es Es muy difícil De recomendar Volver a hacer Creo que es Un punto donde yo Veo una línea muy clara De como Pues tal vez en el 2003 2004 Ciertas expresiones Hoy podrían ser consideradas Como odiosas U ofensivas Cuando en realidad Eran parte de una vibra Y un humor Pues más cercano al metal Y a la música Estridente Con distorsión En las guitarras Y ahora todo eso Se ha desvanecido Y en el caso Bob Patiño Pues hubiera estado contento ¿Crees que hubiera estado contento O no Con cómo están acomodadas Ahora las cosas En comunicación? Yo creo que no Porque ya ves que siempre Lo perfilan O no sé si sea El perfil del personaje Cuando hacen un casteo Para el sideshow De Krusty Porque también Tanto Mel Como Bob Patiño Son personas muy cultas Tienes razón Son personas que son estudiadas Que les gusta el teatro Que pueden recitar Poema Poesía Claro, sí, sí, sí O sea, les gusta el arte El arte dramático Bailes interpretativos ¿Sabes? O sea, son artistas Digamos En un poquito En la categoría De lo es novo O sea Sí Que yo Yo añadiría A esa descripción Intelectuales Que se ofenden Que consideran La ignorancia De los demás Más agresiva Para ellos Los irrita A un nivel En el que tienen Que ponerse a actuar Ya sea insultando O denostando Que ellos son más Inteligentes Entre comillas Y en el caso De Bob Patiño En esta La cual se suponía En el 95 Iba a ser su última carcajada Sí Muchas carcajadas Después vinieron En los capítulos Y siguen habiendo Sí, sigue saliendo Pero en el 95 Pues se anunciaba Así Este capítulo En el que Bob Desde la cárcel Una cárcel privilegiada Muy parecida A la que Se cuenta en serie Sobre el narcotráfico A las que Pues también Se ha documentado En este país Existen para ciertos Criminales De cuello blanco Y sus sociópatas Socios Dentro del negocio Del narco Sobre todo Bob Patiño Se harta Se harta de la televisión Porque sus compañeros No están a la altura De su aprecio Por las bellas artes Por sus experiencias estéticas Y si es un punto Que Pues por lo menos A mí me tocó vivir Aunque nunca lo dejé Abandonado Por completo Digamos que Abandonamos Más bien Dimos el brinco A los Primero A los canales De cable Claro Que nos ofrecían Otro tipo De contenidos Y otra oferta Y después Hemos brincado A los Al contenido online Y a la compra De películas ¿A ti no te pasó? Ah sí No, no, no Yo De hecho Todavía en casa De mis papás Existe un Pues digamos Que un importante Acervo de De películas En DVD Originales Sí Yo tenía mi Carpeta Mi guaflera Ah claro Guaflera Sí, sí, sí Mi guaflera Discos pirata Muy manchado O sea Pagar años de cárcel Si se persiguiera Pues sí Porque a los 16, 2003, 2004 Pues no Lo que te costaba Una película Original Pon tu requiem Por un sueño Pues si vas ahí A la cineteca En la calle Donde sigue estando El Imer Mayorazgo No sé si sigue Poniendo ese chavo Y te comprabas 10 Probablemente Pero ahora vende USB Ándale Igual que en Tepito O en El Chopo Que lugares en los que También te podrías Comprar eso Y te hacía renunciar A la televisión Un ejemplo claro Que no sé si compartes Es el aprecio Por otro rollo Yo de niño Adal Ramones Era un güey Que genuinamente Me entretenía bastante Y sí me quedaba despierto Si iba a estar Silvestre Stallone O Will Smith Claro Era el talk show Mexicano del momento Ajá Y me carcajeaba Cada vez que decía Alguna estupidez La verdad Hasta Jordi Era gracioso En esos momentos Y de repente La oferta Tal vez Por la teoría Que estamos platicando Y que de alguna manera Coincide con Bob Patiño Tuvimos acceso A Saturday Night Live Tal vez en un VHS O en una compilación De mejores momentos De Adam Sandler Y tuvimos acceso A películas Que ponían En tela de juicio Nuestro gusto Por la televisión Más Grandes comillas Banal Decir Ah ¿Por qué me estoy riendo De esto? Claro Y si hubo un cambio Yo lo acepto Si prácticamente De un mes para otro No diría que de un día Para otro Pasé de ser Un entusiasta De otro rollo A un crítico De lo Claro De lo vacilón Y superfluo De De las entregas De Adam Ramones Pero es un poco Como el fenómeno Maná O el fenómeno YouTube ¿No? Que empieza gustando O Arjona Empieza gustando Y llega un punto De inflexión Donde O cambias tú O cambió la banda O no evolucionó Lo que te gustaba Al modo en que tú querías O donde se acomodaron Las cosas ¿No? Ahora Dije Arjona Con toda la maña Para Vamos a sacar estos trapitos Perdón a todos los que quieren hablar Vamos a platicar Del episodio Eventualmente Eventualmente Pero está relacionado Estamos hablando de ser snob De un tipo como Patiño De su repele Algo que alguna vez le dio de comer Pues creo que un punto En el que todos Nos hemos encontrado Nos podemos encontrar O vale la pena Razonarlo ¿Por qué menciono Arjona Con toda la maña? ¿Alguna vez te gustó Arjona? A mis papás les gustaba Ajá Yo lo escuchaba Pues de paso también Nunca fui fan Pero debo de aceptar Que hay dos Tres canciones Que sí me gustan Y también debo aceptar Que ahora soy Uno de los Más fieles Burlones De Arjona Me dedico a predicar Los memes Y cualquier tipo De burla Hacia él Pero es distinto Hay que hacer esta aclaración Es distinto ser Un Alguien que se burla De Arjona O de Mana O de YouTube Porque son blancos fáciles Sí ¿No? Sí, lo tienen tatuado En la cara Ajá Ellos mismos cooperan Para Pues estas burlas Si les beneficia o no Si les ofendo o no Es algo que me tiene Sin cuidado Porque pues ninguna De mis bromas Está Con la intención De que le dé Cirrosis a alguno De ellos Es un chiste Claro Es un Es parte del lenguaje De convivencia Claro Que hay que tener cuidado En estos tiempos De la corrección política Sí, hace rato Estaba platicando De eso En Twitter Quien sea que usa La corrección política Para sus propias Supuestos Gustos Seas una elite Una mayoría Los de derecha Los de izquierda Pues creo que está muy mal La corrección política Como lo entiendo Y lo revisamos En este libro De racismo mexicano Es demandar Que te traten a ti Como tú debes tratar A los demás Y una buena convivencia Cuando alguien utiliza La corrección política Como su corrección política Y los términos Que puedes o no decir Pues hay que tener Cuidado de eso Porque puede terminar En dictaduras De lenguaje Y temas Pues muy complejos Pero para bajarlo Al mundo arjónico De arjona No del mar Es parte De las fichas De las que te sugieren Odies Para que puedas participar El otro día Puse un ejemplo Que me parece bueno Tú me darás A decir Si o si no ¿Tienes Twitter? Sí ¿Te acuerdas Cuando lo abriste? Sí Más o menos ¿Te sugirió Twitter Algunas personas O cuentas? Bueno Empezó por sugerirme Conocidos Primero Y algunos temas ¿No? O noticias Noticias Ajá Sí De ese estilo Ajá Sitios Por el estilo Así Así como Twitter Y ciertas redes sociales Te ofrecen A partir de gustos O palabras clave Que tú le dices A quienes podría seguir Creo que en la vida musical O en la cultura pop Cuando quieres destacar Como alguien que sabe Con unas comillas Fosforescentes gigantes Cuando quieres demostrar Que tú sí sabes Te dicen de entrada Ah Si tú quieres decir Que tú sí sabes Te recomiendo odiar A Arjona A YouTube Y a Mana Porque si tú dices Que odias a estos tres grupos Vas a poder tener Una plática Con un grupo de personas Que coincide Más allá de si les gusta Radiohead o no Claro Si aprecian Una ópera Sí O una sinfonía De música clásica El odio O el rechazo A estos tres personajes O la burla Te identifica Como alguien que sí sabe Porque si te gusta Vas a terminar platicando Con los Simple Ricks Si es que ven Ricky Mori Vas a terminar platicando Con los Milhouse Entonces si quieres unir A la bandita de Jimbo Nelson Bart Y cualquier otro niño fresco De Springfield O alrededor de Tienes que odiar A estas tres bandas Y a Arjona Porque si no Te pones en un Lugar raro Entre Lisa Martin Milhouse Y digo Yo no Yo ni nadie Creo que acomoda Esas reglas Pero sí está bien Preguntarnos Porque odiamos A un grupo Yo no odio a Arjona Creo que tú tampoco No Es como odiar a Michael Jackson Exactamente Es bueno con su madre Y bueno Era bueno con su madre Y acaba de morir Su papá Sí El Luis Rey El mero Luis Rey Claro Pero sí vale la pena Recordar eso Es decir Los chistes están muy buenos Los memes Son divertidísimos Que existan para siempre Pero no hay Una razón general Para odiar a Arjona Puede que a ti No te guste nada Y que su música Te dé hueva Pero Sí Y al odio Creo que hay un gran paso Puede que hay Yo creo que hay más personas A las que les da hueva Brianino Que les pones un disco De Talking Heads Y dicen No, qué hueva Claro Yo quiero escuchar otra cosa Sí, sí, sí Sí, de acuerdo Y eso no convierte A los Talking Heads En un En un festival de memes El problema es que Hay Tanta Tanta unión En el odio Y burla A estos personajes Que se convierte Pues ya como En un estándar Sí, sí, sí Bob Patiño En este capítulo Como bien lo calificas Es un snob Que además Guarda mucho rencor Por lo que era Aunque no lo acepte Que lo explorará En otros capítulos Cuando le dan su Emmy Ajá Y se lo quitan Porque está en la cárcel Claro En realidad Es un celo a Crusty Que se transforma Para 1995 En la séptima temporada En un odio a la televisión Y a la cultura De lo banal Porque no era tan así Si tú ves los primeros capítulos Si era como Bob Patiño Si es un tipo oculto Si es alguien que Se expresa siempre mejor Que el resto de la sociedad En Springfield Sí Pero bueno En su segunda aparición Cuando intenta matar a Selma Ahí explota contra MacGyver Contra MacGyver Pero es un intercambio Ahí de recién casados O de próximo matrimonio En realidad Creo que su Esto es una teoría Habrá quien la comparte o no Creo que el rencor De Bob Patiño A la cultura popular O a lo que él considera banal En realidad es un Es un coraje A lo que él pudo haber sido Y que fue expulsado Y rechazado Y también De envidia Más tarde Cuando conocemos a su hermano Cecilio Sabemos que en realidad Era su hermano El que quería ser El Patiño El Patiño De Crusty Y fue Fue Bob el que terminó Destacando Un poco accidental Sí Por su cabellera Y se quedó ahí Y el odio que tiene Con Crusty Y como lo quiere apañar Recordemos Es porque Bob Patiño Quiere estar al frente De ese canal Perdón De ese programa Para niños Y dar una mejor educación ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Que cambia todas las secciones Empieza a leer cuentos clásicos Y los niños Medio lo quieren En la visión De nosotros Niños Mexicanos Es como si No sé Si Adal Ramones De repente Se hubiera mudado A Canal 11 O si hubieran contratado O ¿Qué tal que Germán D Se hubiera tomado El control De otro rollo? Ándale Ándale Sí Me parece también Una buena comparación Entonces eran las intenciones De Bob Patiño Para este capítulo Creo que Ya es donde empieza A rayar en la locura Sociópata general Antes era Específicamente Con Bart Simpson O con uno de sus familiares Y para este capítulo De la última carcajada Del 26 de noviembre Del 95 Ya es De villano Como De los niveles Del ex Luthor O del Guasón Oye, ahorita acabo De tener una revelación Que no había pensado ¿No te suena un poquito Al caso Paco Stanley Mario Besares? Esta relación Bob Patiño Crusty Sí Fíjate que O sea No sé Lo acabo de pensar ahorita Se me vino a la mente Nada más El caso Trevi Andrade Y el caso De Paco Stanley Como a muchos mexicanos Pues es algo que Rebasó todo Morbo Existente Por supuesto Y ahora Y sin el internet De por medio No, y ahora Con el internet De por medio Pues la cantidad De videos De teorías De conspiración Declaraciones Que nunca habías visto En la televisión Porque Pues Quien se acuerde Del asesinato De Paco Stanley O del caso Trevi Andrade Pues vivías De lo que salía En el periódico Y en la tele No había Un foro En internet Un hilo En twitter Tenías que rifarte Con eso Y ahora Pues puedes Escarbarle Muchísimo más Si hay una relación Ahí de Patiño Y jefe Que desgraciadamente En la televisión Por lo menos En la mexicana Sigue existiendo Y es bien triste No que sea Una mala profesión Recuerdo Patiños clásicos Y a la fecha Sigue habiendo Patiños Muy buenos En Pues en programas No sé si en México Pero en Estados Unidos Está este Andy De Conan Que es un tipazo Es muy gracioso En México Está Madaleno Y Víctor Trujillo Claro En el club del hogar Sí, sí, sí Pero Cosas como El Diablito Paco Stanley En el que en realidad La relación Pues sí es Que tu Segundo al mando Aguante ciertos zapes Pero está calculado No sé cómo Explicarlo Mejor Es decir Jordi siempre sabía Tiene que complementar El chiste Sí, no es nada más Sapear por sapear Claro Pues es gracioso Que un botija Le pega un chompiras Pero el chompiras Sabía que le iban a pegar Y era un acto Y con el tiempo Creo que eso se ha Convertido En nada más Güeyes Haciéndole pasar Muy malos ratos A otros tipos Que por hambre De fama O de dinero Tal cual Tienen que andar aguantando A personas bien Castrante O patiños espontáneos Como los Hay un Comediante De internet Si se le puede llamar El rey grupero Sí, sí, sí El de las bromas El de las bromas Que fue acusado De ser El que había Atacado A la periodista Andrea Noel Claro, correcto Que no fue él Pero sí hace ese tipo De bromas Pero no hace ese tipo De bromas O sea De andar por la calle Y bajarte los pantalones O echarte una cubetada de agua Y te vuelves un patiño Pues sin quererlo O sea Porque reaccionas De una manera Por supuesto Que violenta Y es algo que causa O sea De pronto causa risa Hay a quien le causa Le causa risa A esas reacciones Probablemente Si Bob Patiño Hubiera Existiera Para ver esta época Hubiera activado la bomba Sin haber existido nada Ah, sí, sin pensarlo De inmediato Probablemente le hubiera terminado De La paciencia Que le quedaba Destruida Por culpa de youtubers Sí Pues contenidos en internet Pero yo creo que Jugando A favor de la banalidad Pues una de las cosas Más hermosas Que veo yo En el internet Es que pueda existir De todo y para todos Incluso Rey Grupero Y parece que estoy defendiendo A un tipo tan nefasto Con bromas Que pues para nada Estoy de acuerdo Pero yo creo que Si somos justos Con la idea de libertad Pues tiene que ser responsable De sus De sus actos Si una de estas personas A las que les hice una broma Decide demandarlo Emprender acción legal O madreárselo Pues tiene que aceptar Sus actos El que se echa a correr Y se oculte Me parece cobarde Y que va en contra Entonces de esa libertad Yo creo que sí debe haber De todo Y la sociedad Es la que debe regular Si triunfa Personajes como Krusty No es algo que creo Bob Patiño pueda educar Y ahí tal vez Hay una buena lectura Puedes amenazar Entonces a toda La sociedad de Springfield O a toda la sociedad Del internet Diciendo Si no quitan A estos personajes Que me parecen Nefastos Les voy a bajar El switch O voy a hacer Explotar una bomba Pues No podemos llegar Sí, volvemos A las dictaduras Y nosotros que venimos De ahí No está tan padre Digo Tal vez no disfrutamos Todo lo que hay en internet Pero todos los que Solo tuvimos Televisión y radio Sabemos que Cuando está así De apretado el embudo Claro Pues vive Además No sé Si estás de acuerdo Pero se siente Que vives en desventaja Con el mundo Yo que tenía primos Que viajaban a Estados Unidos O Ya de Adolescente Cuando pude tener Intercambios con personas De Estados Unidos Me sentía muy en desventaja En ritmo de humor En tendencias musicales Y siempre decía Chale Deberíamos de tener Canales abiertos Todo el tiempo En mismo idioma Porque en realidad Fue hasta cuando En mi caso Cuando empecé a comprar Los DVDs Que Ves las películas Como son en su formato Original En su idioma original Este Y eso Aunque O sea Tú puedes llevar Aprendiendo inglés Muchos años En la escuela Yo tuve la fortuna De que en la escuela Nos daban inglés Pero en realidad Hasta que Convives con la música En el idioma Original O con las películas En el idioma original Vas agarrando un ritmo Y se te va creando Un acento Que va a formar parte De cómo te desarrollas Sí Nosotros que venimos de ahí Y ustedes que nos escuchan Saben a qué nos referimos Es mucho mejor el mundo ahora Por supuesto En cuanto a libertades Sí Y si conocen algún chavito Que sienta que no Que debería de centrarse En tres canales Denle un zape Y pónganle Sí No Haciendo un paralelismo Si alguien bajara El gran switch Del internet Sí Hoy día Estaría bien triste Sí No Estaría cañón O sea Porque incluso Yo conozco mucha gente Que ya no tiene sistemas De cable No tiene antena Para recibir una señal De antena aérea O sea En realidad Lo hacen por medio De la red Sí Que ya De los streamings Viven de suscribirse A canales Y además Eso permite Que haya industrias Y se genere trabajo Creo que eso Lo platiqué Con Erick Estrada Y con Rafa Sarmiento En un cine garage Como el fenómeno De destape De tipos como Harvey Weinstein Y otros más En Hollywood Hombres blancos Que abusaron De su poder Acosaron O violaron A mujeres Probablemente Parte de El destape O el que se esté Acusando hoy en día Es que ya hay muchos más lugares En los cuales trabajar Entonces Si eres una mujer actriz Una guionista Una directora Buscando una oportunidad Pues ya no tienes Nada más Tres puertas que tocar Y entonces Te tenías que aguantar Hombre o mujer Porque también Los hombres Tenemos que hacer una fila Tal vez no estábamos expuestos A ese nivel de acoso Dependía también De las mañas Dependía de las mañas Del güey Que te podía contratar Del güey a cargo Pero una de las ventajas De este mundo Con el cual Bob Patiño No estaría de acuerdo Es que Pues si en la primera puerta Te quieren manosear Les dices que no Si en la segunda Te quieren cobrar por entrar Les dices que tampoco Y después tienes otras Mil doscientas puertas Que tocar O tú mismo Diseñar tu puerta Y empezar A ver Cómo puedes darle Más vida Y ruido A tu voz O a tu creación Sí, claro, claro, claro Sí, ese es un mundo Que espero Vivan agradecidos Los chicos Y de alguna manera Nos declara como viejos El estarlo diciendo Totalmente Porque pues solo nosotros Lo podemos apreciar así Es una ventaja Y desventaja Claro Claro, pero a la vez Como dices Digo yo En cierto modo Como decías Sí me siento un poco Incluso ahora Un poco atrasado Porque hay muchas cosas Que O sea El internet es un mar En el cual Apenas mojo Los pies en la orilla O sea Y por ejemplo Mi hermana Tiene 19 años Y tiene un conocimiento De contenidos O sea Es increíble La cantidad De contenidos Que hay Y cuando me los enseñas Sí me quedo O sea Con los ojos abiertos De en qué momento O sea Cómo lo hacen Cómo surgió De dónde sacan el dinero Quién los financia O sea ¿Sabes? Siempre será mejor Ya para empezar A hablar del capítulo Siempre será mejor Que existan Todos los canales Y un millón De crusties A que alguien Baje el switch O active una bomba Para que no exista nadie Eso sí ¿No? Porque De acuerdo En la posibilidad De un millón De crusties Existe La posibilidad De un millón De cosmos Y de un millón De crash course Of the world Y de un millón De tu contenido favorito El que sea Pues Mejor así Hacemos una pausa Y vamos A escuchar Y platicar Del capítulo De la última carcajada De Bob Patiño La temporada número 7 Episodio 9 No nos clavamos mucho En tu experiencia Con los Simpsons Porque ya es la tercera vez Que vienes Los dos episodios anteriores Fueron El autobús de la muerte Que es el señor de las moscas Y la casita del horror Número 2 Muy bien Para que chequen a Erick Y nos repites otra vez tu Twitter Por favor Sí Arroba Erick Motelet Con Un H ¿No? Ajá Es E-R-I-C-K M-O-T-H-E-L-E-T Muy bien Para que lo sigan Y en el grupo del chiste Ahí estás ¿No? Ahí estoy también Ahí cotorreamos Muy bien Pues vamos a hacer la pausa Y regresamos para platicar De la última carcajada De Bob Patiño Pero Ahora mismo Es un placer presentarles A nuestro dios de la gozadera Xochipilli En Pararrayos Una nueva producción de Puentes En Pararrayos En la escuela nos enseñan a los principales dioses mexicas Tienes a Huichilopochtli, el dios supremo, protector y patrono de los aztecas Está también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada Y cómo olvidar a Tlaloc Dios de la afectividad, la lluvia y recientemente el tráfico Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera Del placer y el exceso A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco Un pueblo a las faldas del Popocatépeto Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal Con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas La escultura es la representación del dios mexica Xochipil También conocido como el dios o príncipe de las flores Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología Y de acuerdo con sus registros Xochipil era considerado el dios de la nobleza Patrono de la música, la cosecha y los placeres Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas O sea, está tapizado de drogas En términos coloquiales, Xochipil es el dios de la gozadera El dios que no nos enseñan en la escuela A pesar de ser tan desconocido, Xochipil solía aparecer en el billete de 100 pesos Atrás de Nesabalcóyotl y su canto del Censontle, estaba la estatua de Xochipil Después del descubrimiento de la estatua Muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de Xochipil Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla Loliuki También conocidas como semillas de la Virgen Uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas Una versión orgánica natural prehispánica del LSD Uno de los investigadores interesados en Xochipil fue Gordon Wasson Quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas Sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas Wasson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje La ebriedad sagrada Dentro de esta reinterpretación de Xochipil, Wasson dice que La esencia de la estatua es el éxtasis Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen No exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura El artista que talló la estatua de Xochipil estaba brindándonos la realidad transfigurada Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra Pero parece que el éxtasis que representa Xochipil no viene solamente de las drogas También viene del placer carnal Hay quienes afirman que además de ser el patrono de las flores Xochipil también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica Esta práctica presuntamente heredada de la cultura tolteca Aparece en los registros de los españoles en la conquista Existen testimonios contradictorios en torno al tema Pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas Hernán Cortés escribió Hemos sabido y sido informados de cierto Que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Nueva España No tenían mujeres Mas tenían el maldito fillo de sodomías Xochipil viene del náhuatl Xochitl, que significa flor Y pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna De ahí la traducción, príncipe de las flores Por otro lado existen registros de la palabra Xochihua Que se traduce como homosexual o pervertido Pero que literalmente significa el que porta la flor Conocer la realidad de Xochipil y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil Puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos O fueron censurados por religiosos españoles ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipil Visitándolo en el Museo Nacional de Antropología No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo Recomendamos llegar bien puestos Para Rayos Destellos de energía no condensados en audio Para Rayos es una producción de Puentes Guión y locución Sofía Serrano Diseño de audio Gonzalo Herrera Voces adicionales Antón Goenechea y Andrés Vargas Dirección Andrés Vargas Estamos de regreso en el chiste del sofá número 185 Ahora sí a perdir la cuenta, pero debemos estar como a 10 episodios al terminar Me encantaría ya acabar con todos, no para hacer una fiesta, aunque no estaría nada mal No estaría nada mal Se ha propuesto en el grupo, pero es difícil llevarla a cabo Yo soy malísimo organizando fiestas, soy muy bueno inspirándolas Pues, no sé, el día de la mega reseña, no sé quién la organizó, pero quedó muy bien Sí, bueno, pero es que fue, esa fue más una convención de entusiastas de Star Wars Pero miren, vamos planeándola Y ya empezaron una nueva etapa en el chiste del sofá, dedicándonos Quiero llevar, esto es algo que he estado pensando Dime qué opinas, escríbanme y díganme qué opinan Llevar el chiste del sofá a un nivel de profundidad nerd más manchado ¿Sobreanalizar? Sobreanalizar, pero ya personajes, arcos, críticas Estaría bien porque, te soy honesto, mi entrada a los podcasts y sobre todo a puentes fue por el chiste del sofá Entonces sí me da así como un poquito de ansiedad cuando se acabe el chiste del sofá ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Porque, digo, empecé por ahí, después ya me ligué a los otros contenidos Pero al final fue lo que me dio la entrada, ¿no? Entonces le tengo cierto aprecio Y bueno, pues me han permitido venir a platicar con ustedes en tres ocasiones Mira, qué curioso, el chiste del sofá también fue mi entrada para platicar con fans de los Simpsons Prácticamente de toda la república Y me atrevo a decir, algunos del mundo Pues ha venido de Uruguay, de España, de Estados Unidos De Monterrey, que sé que está en nuestro país, pero Pero podría estar Pero podría estar en otro En otro, claro Pues muchas gracias a ti y a todos los que han venido a platicar Vamos a darle un nivel más intenso a ver qué se nos ocurre Increíble, sí Y lo vamos planeando Por ahora, vamos a escuchar y platicar de la última cajada de Bob Patiño Que les estaba diciendo, es la temporada número 7, episodio 9 Y qué curioso, porque el último chiste del sofá publicado también fue de la temporada número 7 Ya quedan muy pocos Sí, ya no quedan muchas opciones Sí, ya si no alcanzaron, no se preocupen Insisto, podemos hacer análisis de arcos Y hacemos el episodio de la relación Bart y Bob Patiño Y ahí sí nos traemos ya las lecturas de ensayos universitarios Alrededor de esos rollos Me encantaría Tienen mis oídos, estoy ahí Muy bien Temporada número 7, repito, para los que no he ido por el disco Y el episodio es el número 9 Ahí está Le acabo de dar Reproducir Las nubes están despejando en este momento Muy bien, ahí ves Sí, perfecto ¿Tú alcanzas a ver? Sí Ahí estoy Bob Patiño, que decíamos en la primera parte de este podcast Pues creo con este capítulo pasa de ser el rival de Bart A un villano tipo Lex Luthor para todo Springfield Que en la película de los Simpsons En realidad utilizan al señor Burns Pero pues por importancia de personaje Y relevancia creo entre la sociedad de Springfield Pero si no el señor Burns Sí o sí tiene que ser Bob Patiño ¿Crusty el payaso en qué cariño lo tienes? ¿Está en tus 10 personajes favoritos? Sí, bueno, tengo una relación amor-odio con él Porque hay veces que es un cretino Y hay veces que es un buen personaje Pero sí, digamos que Digamos que si fuera un superhéroe sería Deadpool Es como el antihéroe de la serie Esta entrada del programa con Crusty Haciendo pasar al pobre de Mel Patiño Por este tobogán de conservas Ya sé Me recordó Y qué horrible este recuerdo Pero ya lo habíamos mencionado hace rato Había un programa que hizo Gloria Trevi y Sergio Andrade Que se llamaba Bueno, era una renovación de LXE2 Claro Para los que son todavía más grandes que nosotros Exacto Era un programa nefasto A las personas les ponían unos castigos así de este tipo Como de echarlos prácticamente picadillo con picante Perdón que traiga esto a flote Pero quien se acuerde sabrá por qué lo recordé tan preciso Y seguramente fue Ese tipo de programas Han de haber sido inspiración después para Jackass Pero ya eran ellos solos con ellos solos Ya no estaban obligando a nadie Había uno que era de concurso también X Factor Donde te hacían comer cosas asquerosas O meterte a un Fear The Fear Factor Fear Factor X Factor es otra cosa ¿Verdad? Sí Fear Factor Ahora En el recuerdo que le hacen los hermanos Simpson a Homero Que además sirve para el público Se nos olvidó mencionar que Bob Patiño también destacó Porque trató de ser el De hecho ganó en unas elecciones Ganó, sí es cierto En este Truco O mala práctica de elecciones En las que hizo votar a los muertos y a los animales Incluido a Snowball Sí Que fue como Lisa lo detecta y lo convierte En algo personal En algo personal En algo personal Sí Bob Patiño Esas han sido Bueno desde ahí ya era una especie del ex lutor De la ciudad de Springfield Fíjate Acá ya es algo maníaco Y dentro de los chistes de Simpsons a Fox Creo que las apariciones de Murdoch Son de las mejores Sí, claro Yo recuerdo dos en primeras temporadas Esta donde resulta que en la misma Cárcel, presión Sí, la cárcel para tipos ricos Pues es la presión La presión de mínima seguridad Está Rupert Murdoch Murdoch Quien sigue siendo dueño Bueno no Ya es Disney O ya la compró A ver déjame checar O sea ya se dio el Me parece que estaban por darse el visto bueno Este El gobierno de Estados Unidos Aproba la unión de Disney y Fox Con condiciones Comcast corre contra el reloj En su puja por Fox Sí Victoria para Disney La compra de 21st Century Fox Tiene luz verde Hace seis días Sí, sí, sí Que escuché Que Comcast había hecho dos ofertas Sin que Disney se pronunciara No sé Por ponerte un ejemplo O sea Disney dijo Voy a Te ofrezco seis millones Comcast dijo Ah yo te ofrezco siete Y después sin que Disney Ya haya dicho Te ofrezco ocho Comcast dijo Pues te ofrezco treinta O sea una locura Para inflarlo así durísimo No pues Bueno Eso entre las cosas buenas Mientras Bob Patiño Así quejando la televisión Entre las cosas buenas Es que La esperanza de ver a Reed Richards Con los Vengadores Aumenta Claro Al Señor Fantástico Sí Y a los X-Men Ah No pero X-Men es Sony ¿No? No son Fox ¿Son Fox? Sí Ah no pues Es Vengadores Sí Spider-Man es Sony Spider-Man es Sony Que ahora va a salir la de Venom Con Este Bueno pero ellos ya se prestan A los personajes Porque Spider-Man salió en Vengadores Sí Bueno pues ya Ya está todo puesto Para que en unos ¿Qué le calculas? 10-15 años Podamos ver Vengadores Contra Hombres X Que mi hermano Trabaja en ESPN Que pertenece a Disney Y le preguntaba Oye ¿Y qué va a pasar Con los parques Bueno las secciones De los Simpsons Que están dentro De los parques De Universal Y Pues él A su modo de ver Porque él Es este Él es de ventas Trabaja en ventas Es un mercadotecnia Todo ese tipo Y pues dice Seguramente Lo que va a suceder Es que va a haber Algún tipo de Pago de derechos Por eso Porque le generan Pues un ingreso Muy importante A Universal Sin dedicarte a ventas Igual te puedes imaginar A estos ricos Macpatos Arreglando todo A billetazos Ahí En beneficio De nosotros Aunque también Para sus bolsillos Bueno Mientras platicábamos Esto se anunció O Marsh encontró El anuncio En el periódico De la Convención Exposición Sí Una feria De exposición aérea Exactamente Que en México Pues hay de globos Aerostáticos Yo no recuerdo Ninguna Donde nos hayan Presentado aviones No jamás Lo más cercano Es el desfile Del 15 Bueno del 16 De septiembre Que pasan los jets Exactamente Pero pues la familia Está muy emocionada Por ir y participar Sí Marsh se arma Sus tapones Para los oídos Claro Que también Bob Patiño Hace una mención De que quién Se emocionaría Por un espectáculo Qué clase de Chusma palurda Se emocionaría Por algo así Y también Ese chiste me gusta El del jefe Gorgori Diciendo Bueno Digan que lo maté A golpes Sí claro Cuando no se aparece En el autobús ¿Será este El mejor momento Del capítulo O solo para mí Boludo Milhouse reclamándole A sus papás No es increíble Toma esto Doctora Godínez Con que quieren Llevar a un psiquiatra Ajá Y siendo expulsado Aunque sí tiene Ah no No tiene paracaídas No tiene paracaídas Sí El pobre de Milhouse Porque lo quieren Llevar a la A la A la psicóloga Sí La doctora Godínez Sí Y ahorita que salió Ya el coronel Leí que este coronel Está inspirado Y no sé Si también el actor De voz Sea el mismo actor Que es el Que le hace De general Ajá De instructor Bueno en Full Metal Jacket El legendario general Enojado Y digo legendario Full Metal Jacket Probablemente sea El papel Por el que se le recuerda Más Pero salen Muchas películas Haciendo ese mismo Papel Sí claro El nombre del actor Es Ronald Lee Hermey Y ustedes lo van a ubicar Si es que ya vieron Cara de Guerra Si es Cara de Guerra Si no la han visto Pónganle pausa a este podcast Y vayan a verla Es increíble Vayan a ver Esa y todas las películas De Kubrick Y luego regresan Si son fans Van a regresar En 10 años Si son fans De Los Simpsons Es algo que van a agradecer Por siempre Y si El general Que aparece en este capítulo La voz es de Ronald Lee Hermey Que además destacó Full Metal Jacket Y en toda su carrera Por improvisar insultos Del tipo militar Bastante agresivos No muy fuerte Que es lo que copia Bob Patiño Para hacerse pasar Por este mismo general Y cumplir su plan Si Ese chiste de Te voy a despedazar Como pañuelo facial De gripiento Cuando era niño Me causaba mucha mucha risa Mientras vemos Al abuelo Simpson Explicándole a Bart La historia Del avión De Los Hermanos Wright ¿Has ido Perdón ¿Has ido a los museos De aviación En Estados Unidos? No Son muy bonitos Pero ahora que estuve En España Fui al de Náutica Al de barcos Y inspecciones También muy bonito Pero me encantaría Soy un gran fan De Top Gun Me encantaría Ver un F-16 En vivo Si Si me gustaría Muchísimo Y el de Los Hermanos Wright Pues Más que te guste La aviación O no Pues Pues es parte De la historia Pues si Es como estar Frente a una Macintosh 1 Si no Y platicábamos Hace rato De haber viajado A Europa Y de regreso Y el jet lag Y creo que lo damos Por sentado O sea Nos subimos un avión Y no nos ponemos A pensar La ingeniería Que llevó A desarrollar Como dice Como dice Luis Ya estamos en un nivel De capricho En el que Dejamos de agradecer El milagro De poder llegar A otra parte del mundo En 12 horas 20 horas Y nuestro capricho Está en ¿Por qué no me puedo Conectar al wifi? En vez de agradecer Que está sentado ¿Por qué mi vuelo Lleva 30 minutos De retraso? Ajá Sí Bueno Nunca nos dejemos Dejar por eso Pero Si seamos más agradecidos De la época En la que nos tocó Vivir Sí A mí me tocó Volar Ahora que fui A Moscú Me tocó volar En el A380 Que es el avión Más grande Del mundo Hasta el momento ¿Cuántas personas Le caben? ¿Recuerdas? No recuerdo cuántas personas ¿Cuántas filas había? Pero tiene Es de dos pisos Ajá En la parte de abajo Pues tiene la Como tiene Tres Cuatro Tres Filas de asientos Como los normales Los transatlánticos Y en la parte de arriba Tiene otra sección Completamente Diferente De hecho estaba leyendo Que el avión mide O sea de envergadura Tiene 70 metros Órale O sea es un monstruo En esta En esa época Ya nos tocó Vivir y viajar ¿Tiene ceniceros? No, no, no Porque es nuevo No, no, no Es totalmente nuevo Eso me encantó en Europa Subirme a un avión O sea un modelo tan viejo Que todavía tenía Un espacio Para los ceniceros Esto mientras Bob Patiño Pues ya logró Hacerse pasar Por el general Para acceder A una bomba atómica Que por su ridículo aprecio Por lo clásico Lo clásico Termina eligiendo Una bomba atómica Pues que ya estaba Sí, de 1945 Úsese antes De 1945 Decía la bomba Cuando la La trata De hacer estallar Sí, sí, sí No sé Debieron No sé si tocaron Terraplana alguna vez Ese tema Si las bombas Podrían caducar Como caduca En este capítulo No, no lo buscamos Pero por lo menos Las atómicas No lo creo Y sí Sí deben tener Algún tipo de mantenimiento Porque pues ya hubiera Acabado la guerra Bueno, no la guerra fría Pero ya Las tensiones nucleares En el mundo El desarme de Irán El de Corea del Norte Supongo que estarían Más relajadas Sabiendo que tiene Una fecha de De caducidad De caducidad Suponiendo que no se construyen Me encantan Los aviones Ajá Los aviones llegando Para ver a Bob Patiño En la pantalla Pero ese ¿Has visto el Jarrero Despegar también? Es el que despega Es el que despega En vertical Sin tener que Sin tener que avanzar Sí, qué época Ajá Digo, para nosotros Niños Top Gun Fue muy impresionante El equivalente Hoy en día Sería ver Los misiles Y la balística De Tesla Despegando Aterrizando En su eje Ya es otro nivel El regreso de Bob Para aclarar Que es una ironía Que esté Llamando a la destrucción De un medio Utilizándolo el mismo Sí, claro Maravilloso Maravilloso Y entonces ya Genera el pánico Y sale toda la gente Corriendo Y me da mucha risa El soldado Que les pide Que sellen sus boletos Para volver a entrar Por si quieren regresar Y es el mismo Que Marsh le dice Mis hijos están ahí adentro Debe estar orgullosa Señora Como si fueran Soldados Sí, claro Creo que es el mejor chiste De todos Y Bart que se quiso quedar Para cuando se armaran Los balazos Dijo, ¿no? Sí, sí Qué bueno Me voy a quedar Cuando armen los balazos Mira, hablando de Kubrick Esta mesa de De inteligencia O de Mesa en estado crítico Pues es Doctor Extraño Amor O como aprendí A amar la bomba atómica Otra vez Si no han visto Las películas de Stanley Kubrick Pónganle pausa Incluso el profesor Frink Aquí sale vestido Como el Doctor Strangelo Ah, eso no me he dado cuenta Sí, sí, sí Incluso sale Con la silla de ruedas Y todo Ah, no me he dado cuenta De eso Ahorita que vuelva a salir La imagen Le voy a poner Atención Sí El hangar 18 Donde está el extraterrestre Y tiene una sonda Así es que los soldados Lo vuelven a encerrar Sí, como tratando De defenderse Y Bart y Lisa Pues que quedaron Atrapados allá adentro En algo que analizaremos En la siguiente etapa Del chiste del sofá Pues su eterna relación De ser los héroes Contra Bob Patiño Sí O los que terminen Salvando el día Cuando él lo amenaza Sí, sí, sí Después de hacer una inspección Por todas las instalaciones Del cuartel Solo descubren pornografía E invitan a pasar A los miembros De la televisión Que incluyen Al hombre abejorro A Kent Brockman A Urkel Que nunca pasaron Esa serie en televisión En mexicana No, no Totalmente desconocido ¿Es el Doctor Who? Se parece Podría ser el Doctor Who En aquella etapa Y Krusty el payaso Que agradece estar En esta clase Juntas con pornografía En la mesa Sí, son el tipo De clases de juntas Que le gustan E incluye La bonita reflexión Nos envidiarían Los muertos Sí Que también lo mencionan En Creo que En Doctor Strangelove Sí Sí, en Doctor Strangelove Son Full Metal Jacket Sí, es cierto Cierto, es cierto Los muertos Nos envidiarían Y sí es cierto Ya había el profesor Fring disfrazado De Sí El Doctor Strangelove Y también tomando Situaciones Este Bueno, tomando Medidas muy drásticas Tiran las antenas De las televisoras En vez de solo cortar La energía eléctrica Sí, podría No, bajar el switch Claro No necesitas cortar Electricidad del edificio Sí, cortar la transmisión Sí, pero necesita medidas drásticas Ante la situación En la que si Como no pueden encontrar A Bob Patiño Pues tienen que atender A sus demandas Y como lo dice Ah, bueno Quisiera hacer una pausa Para agradecer A nuestros orgullosos Patrocinadores Frijoles Goya Que también patrocinaban El espacio Del Abejorro En un momento más En el que Nos confirma Que sí está basado En Chespirito Totalmente Digo, ya lo hemos citado Directamente De los escritores En los comentarios De DVDs Pero pues ahí salían Una combinación De botija Chimoltrufia La vecindad Sí, el chapulín Ajá Exactamente Mientras vemos A Krusty Quejándose Porque están Desbaratando Su estudio Y se da cuenta Que todavía existe Una señal La del sistema De emergencia De Springfield Que es algo Que supongo Debe seguir existiendo Ahora En la digitalización De la señal Yo me imagino Que sí Acabo de ver La película De The Porch De Election Day Es la última Que salió Y también hacen Un corte A las transmisiones Y aparece El mismo En el sistema De transmisión Es la de la purga Que es la primera purga No, esta es Después Esta es una Hacen elecciones Porque hay una senadora Que está en contra De la purga Y hacen elecciones Y queda electa Pues va Pero no es la última Que salió Falta Según No sé si se está Produciendo una nueva Es que hay una De la primera purga Esa ya la viste No, apenas están saliendo Los anuncios Pero no Estoy confundido Si te han gustado Las de la purga La que cuenta La primera purga Es muy buena Les voy a arruinar Un poco de la trama No el final Pero El chiste es que La primera purga Fue organizada Por un grupo De hombres blancos Ok Ocurre la noche De la purga Y los que están En contra dicen Nadie va a salir A matar a nadie Pero en realidad Todo era la intención De estos hombres blancos Para matar hombres negros O sea El origen de la purga Es un tema Es un tema racial De Ku Klux Klan Sí, están Digo Muy violentas y todo Pero tienen buen Fondo político Probablemente a Bo Patiño No le gustaría Sí, y si no Están entretenidas Por lo menos Sí, palomeras De avión Los niños Simpson Logran identificar El lugar en el que se encuentra Bo Patiño Gracias al Helio Quien haya jugado Con este gas Ahora a qué se refieren Pues te cambia la voz Es muy aguda Y Bo Patiño Me encanta su reflexión De debía haber pedido más Claro, porque vio Que se dieron a sus Sí, pudo haber pedido dinero Un escape Y solo pidió Que terminara La banalidad de televisión Y ni siquiera lo logró Porque Krusty se dirigió Hasta esta cabañita En medio de la nada A las afueras de Springfield Para ofrecernos Un show Totalmente improvisado De comedia improvisada Durante 12 horas En las que tiene Un tanque de gasolina Y al presidente Eisenhower Exacto Bueno y más adelante A Pico y Baterita Pico y Baterita Pobre Bob Patiño Pues se da cuenta Que ha fracasado Y además Contra su némesis En televisión Que es Krusty el payaso Y justo antes de Apretar el botón Los hermanos Simpson Lo encuentran Lo descubren Que si recuerdas Y ustedes también Que nos escuchan Deberán hacerlo Era donde hacían el corte Para el comercial de televisión Exacto Entonces regresaban Y lo primero que veías Cliphanger Exactamente Era Bob Patiño Presionándolo Y todos estos momentos De pausa Que son también Parodia a una película Pues creo que también Es Doctor Strange Love Creo que sí ¿Sí? No, es otra No recuerdo el nombre Pero es otra película Donde precisamente Cuando estalla una bomba Son estos momentos De vida cotidiana Ah, es el Imperio del Sol No Sí, ¿no? Porque es cuando sueltan La bomba atómica Es algo así como Que It Falls O algo por el estilo ¿Es donde unos soldados Se ocultan En lodo Cuando va a hacer la explosión? No Si alguien la recuerda Igual hay que ponerlo en la bitácora Nos están gritando ahora Y si alguna vez Utilizan una bomba atómica Revisen que No tenga fecha de conciedad Para noviembre del 59 Sí, porque incluso La bomba se desarma Y salen unas ratas de ella Ajá Luego el estúpido de Bob Patiño Vuelve a caer en la misma trampa En la que Bart elogia Su genio Y lo distrae el tiempo suficiente Como para que En este caso Su hermana pueda mandar No solamente un mensaje de ayuda Sino Perfectamente personalizado Sí, totalmente Sí, con estas pantallas LED De aquellos entonces Con íconos Emojis Animación de la bomba Sí, sí, sí Corazones Muy los estadios de béisbol, ¿no? Ajá Y con la Policía Y Fuerza Militar De Springfield Reaccionando Velozmente Sí, claro Aquí viene Este chiste me encanta Porque toman el Harrier Y el general dice No, el Harrier No, tenemos guerra mañana Sí Bueno, de todas maneras No logran despegar, ¿no? No, no, no No se van a una zanja Ajá Y terminan escapando Para el Tomando el avión De los hermanos Wright De los hermanos Wright Donde también el coronel Menciona que Se queja porque dice Que el smithsoniano Lo va a colgar de las cejas ¿Y estarán en el smithsoniano? Yo fui al smithsoniano De Washington Y tienen una réplica Ah, sí Es lo que te iba a decir Probablemente ya no se sostenga El original Sí, no Tienen una réplica A menos que estuviera hecho Con cáñamo Homero ponchando las llantas Bueno, antes de que Lisa Explique todas las emociones Por las que ha pasado Y la escena que sigue Me encanta Porque es ¿Cómo lo define el militar? No tiene velocidad De ¿Crucero? De intersección Ajá O sea, va tan lento Que los aviones Casa Pues se ven Imposibilitados De hacer algo Por lo lento Que está viajando La avioneta De los hermanos Wright Claro Y la otra opción Es a pie Sí, claro Y aparte Sí, sí, sí O sea, ahí justo lo rebasan Y no sé si aquí también Mencionan de procedemos a pie O no hacen esa mención No lo recuerdo Pero van extendiendo las manos Ni siquiera van corriendo Ajá Pero nadie se atreve a disparar Pues por lo que significa El avión de los hermanos Wright Sí, claro O será porque lleva a Bart de rehén Pues sí También tiene un cuchillo Apuntándole ahí al cuello Pero de todas maneras Aunque Bart se le alcanza a escapar Por un codazo Sí Me encanta esa costumbre De los Simpsons De que todo estalla Sí Es un clásico Eh Que no dudaría Que la mochila de Bart Tuviera Algún tipo Algún tipo de explosivo Sí O qué tal los policías Con sus redes Ah, claro Dicen No podrás escapar Porque tienen redes Para mariposa Ajá O cuando Bob Patiño Nos revela Que es una misión suicida No se trata de un escape Y un secuestro Sí, claro Normal El chiste es estrellarse Contra la transmisión De Bob Patiño De, perdón Crossy el payaso Que nos está introduciendo A las aventuras De pico y baterita Ajá Que pican y cargan Cargan y pican Necesitamos esa playera Máscara de látex Totalmente O tienda puentes No, eso está totalmente Libre de derechos Pues es un escorpión Y una batería El show de pico y baterita Sí, idea millonaria Ahí está Y luego Crossy Pues ya no sabiendo Qué hacer Qué cantar Para entretener A quien sea Que lo esté viendo Y alcanza a escapar Porque escucha el motor Del avión que se aproxima Pero todavía le da tiempo De prender un cigarro Y quedarse ahí parado Un rato Porque la nave No solamente es demasiado lenta Sino después Nos damos cuenta Que es demasiado frágil Sí Solo es un golpecito El que los termina derribando Y la policía Interviniendo Lo siento En la aviación No nos enseñan A manejar Estas cosas Un tanque Que termina Aplastando A los hermanos Wright Y se pone muy meta O patiño Y en realidad Todo el episodio Sí, sí, sí Terminó como Un nefasto Y ¿Cómo le llama? Totalmente predecible Caricatura Así termina El malo siendo esposado Y subiendo A la parte de atrás De una patrulla Y los buenos celebrando Junto con el abuelo Llegando tipo película De Bruce Willis Sí, sí, sí En música de rock Y su buena motocicleta Sí, que en el doblaje dice Ahora me voy a ir a mover La cola como pato Sí Que en el original Lo leí No lo he visto en inglés Pero mencionan Que va a ir a Lollapalooza Órale Bueno, en el 95 Era el primero Sí O el segundo Así de distante estamos Del estreno De este episodio De 1995 ¿Cuándo Erick tenías? En el 95 Yo tenía 12 años Órale Órale Pues muy bien Erick Qué bueno que viniste Por tercera ocasión No por última Eso espero Y sobre todo Antes de que termine Esta época del chiste del sofá Que insisto Ya debe estar A 10 semanas O algo así Muchísimas gracias A todos los que han venido A los que vendrán Más adelante Que serán muchos Del grupo No solamente el de Facebook Sino las personas Que han compartido conmigo Los micrófonos Y platicado De una caricatura Que hasta su Novena temporada Discutible Hasta la 11 Hasta la 12 Pues Sí, una que otra joya escondida Contribuyó a nuestra educación Sí, sí, sí Muy bien Erick Pues saludos a todos tus compañeros De trabajo A tu familia Los que hayan aguantado Sufrido y celebrado Tu viaje por Rusia Tu segundo mundial Qué chidos viajes Qué bueno que te haya tocado Cubrir eso Y a todos ustedes Pues buena vibra Se respira mejor En este país ¿Tú cómo te sientes Después de las elecciones? Pues Ah Yo me siento igual O sea Emocionado Bueno En tipo de broma Le estaba diciendo yo A una amiga Que yo ya empecé A notar el cambio Porque mi sándwich de huevito Me supo muy rico Esta mañana Sí Algo pasó Que cambió La acidez La comida No No, no, no Es broma La verdad es que me siento Pues un poco indiferente Porque yo siento que Digo Escuché también Todos los programas De Lelo Sobre Sobre los libros De cartas Y el de La democracia Sobre todo los de la democracia Y La verdad es que yo estaba Un poco con tu idea De no votar Porque a mí La clase política Me tiene Muy desencantado No es la democracia Es la clase política En sí Siento que han dejado De ser Parte de la ciudadanía O sea Creo que Digo Siguen siendo seres humanos Pero ya no se codean Con nosotros Ya no van a la tienda Ya no se suben al camión Ya no se exponen A que los asalten Si nos ven para abajo Totalmente Para bien y para mal Exacto Entonces Finalmente estaba Con esa idea De no votar A fin de cuentas Fui y ejercí Mi derecho Y obligación Como ciudadano Y No fue el candidato Que yo hubiera elegido Es la verdad El que ganó Tú también le ibas al bronco Sería un Híjole Irse de borrachada Con el bronco Debe ser divertidísimo La neta Pero no No le iba al bronco Sin embargo No lo apoyaba Por todo este tipo De dudas Que expresaba Por cómo se manejaba Porque también La información Y ejercicio Que tú hayas hecho Cada quien decide Eso es parte Del libre voto Y creo que llevaba 18 años Haciéndose campaña Y viviendo becado A mí me encantaría Vivir becado 18 años Pero bueno Pues finalmente Lo han dicho todos Y creo que ya está muy sonado Si a él le va bien Le va a ir bien a México Y entonces Pues adelante Y finalmente El cambio No está en lo que él haga Digo No sé si él tira basura o no Pero él no es el que tira basura Y se tapa la coladera O él no es el que se sube A saltar al camión O no es el enfermero O el doctor del IMSS Que te atiende Y si sí Lo van a estar vigilando Sí Creo que Creo que fue la peor época Que le pudo haber tocado Para ser presidente Ahora Porque va a estar en el escrutinio De los que votaron por él Y de los que no votaron por él Pues Me parece muy Apropiada tu editorial Estimado Eric Para terminar este programa Yo le mando un abrazo a todos Por quien haya votado Estoy seguro que Eric se une También a ese saludo Por supuesto Claro que sí Yo solo siento Me siento indiferente Pero muy contento Porque siento que la gente Está muy contenta Como que está Incluso los que no votaron Por Andrés Manuel Están todos animados Están en un plan de Bueno Al menos No hay un plantón En ningún lado esta vez Claro Si hay gente triste Si hay gente espantada Pero todo apunta A que va a estar mejor Y miren Por lo menos No le van a volver a cambiar El doblaje A estas nueve primeras temporadas Y eso Ya nos alcanza Para vivir los del chiste del sofá Así que pásenla bonito Y nos escuchamos pronto En los últimos episodios De esta primera época De el podcast Conocido como El chiste del sofá Muchas gracias Eric No, gracias a ti Hasta luego El chiste del sofá Mitología amarilla Con Andrés Vargas Rusta Cuentes 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 Gracias.